Viene Mendes, Mendes, Justino en cierre, en la sala de Correa, mira donde anda Ariso, que la soltó al medio, la Correa, sigue la pilota y la va entregando cortita, la captura, Ariso, Taco de Matillas, el rebote, Ariso, la marca de Lucas Correa, Rabino, no va a perder nunca esta incidencia de ataque junto a la cham, por descoordinado, acá esta fuerte el jugador de cerro largo abajo, para mi no faltaba derecho a la punta, Ariso, Lucas arranca es el centro, la saca notable Lucas Correa, y hay falta de Ariso, Ariso, el centro, y saca la pelota en el fondo Lucas Correa, podero lateral para Peñal, Mendes, el centro, rebota, la aguanta el cepillo, Lucas Correa, González, buena presión, buena marca de Lucas Correa, Rabino, Ariso, Lucas Correa, González, buena presión, buena marca de Lucas Correa, Rabino, Ariso, Lucas Correa, Rabino,chtsa, buena marca de Lucas Correa, Rabino, ah el número 14 por el segundo ¡Flotado! ¡Sí, el gladiador! ¡Sí, entró al área! Se suspensió en el aire y quedó flotando porque la pelota llegó picada después del juguero. Cabezazo abajo, no llegó el golero. Cerro Largo, 1-0. ¡Perecido! ¡Flotado! 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 Ya que un cabezazo letal, mortal, sobre lo que era la resistencia de Manchano. Notable centro sobre el área y corre a la cabeza, una emboscada ala para el Cerro Largo. Sigue Cristian Évere, sacando el centro, buscando Paiva, pie 2-6-14. ¡Flotado! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.